Oye, ¿de qué vas, imbécil? Buah. Oye, ¿pas algo con la chavala? Oye, 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 para, 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 para. Vámonos ya. Fuera, fuera. ¿Estás bien? Sí. ¿Te puedes levantar? Ven, te tengo a ver. Venga a la cocina que tomes el botiquín. Mira, mira. Entra ahí, anda. Que me coja el botiquín. Toma, tápate con esto. Gracias. ¿Por qué lo has hecho? No hacía falta, ¿eh? Que me dejé de defender solita. La verdad es que no soporto los borrachos. Pero mírame. Ya has quedado así de lo que. Bueno, yo creo que ya está, ¿eh? Como nuevo. Gracias. Por cierto, ¿cómo te llamas? Raúl. Yo Sofía, encantada. Voy a llamar un taxi porque no puedes conducir así. Gracias. 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 Gracias.